¡Suscríbete al canal! Fíjense cómo baja. Primero llora un poquito y después, miren, miren esto. Ahí va. Bebé, ojalá esté el sapo ese que vimos la noche, el otro día. Concha de su madre. Bueno, Cane. Vamos que tenemos que comprar alcohol para ponerle un pedo. Para pasar alguien con la cuarentena. Cane, vamos. Yo para hacer las cosas más rápido, los mandado más rápido, voy corriendo. Y de paso hago ejercicio también. Total, así no estoy rompiendo ninguna regla. Ahí vieron que frenó Canela a un toque. Frenó ahí a oler porque hay un sapo. El que les dije que les voy a mostrar. Ahora la vuelta. Ahí está. Ahí va. Disfrutó un poco de la naturaleza en ese metro cuadrado. Hay un par de hongos ahí también. No te los comas. No, Cane, no te lo sabes. ¿Tengo al chico? Sí. ¿Tenés semillas de perejil? No sé si me voy a poner... Me voy a poner pedo de su sombra, no? No. Ah, pará, pará. No lo olvidé. Un chico. ¿Tenés semillas de perejil? Venía acá, Canela. De brega, no? Cibulet. Arriba del mostrador hay cibulet. El cibulet. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué? ¿Oruga? Es rúcula. Bueno, y de paso para entretenernos un rato. Ahí tenemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, eso, eso y una tierra. Me quedaron chicas. Bueno, damos una sola. 10,290. Ahora vamos a hacer la parada para el sapito y listo. Ya está. Hicimos ejercicio. Compramos lo necesario. Y vamos a ver un sapo. Miren cómo sabe que está acá. Está acá adentro. Mirá. Si. Ahí está tu amiguito. Mira cómo se infló, miren. Wow. Bro. Gigante. Terrible Mira Cane, tuve otro amiguito Bueno, volvamos a casa que hay coronavirus Ya sé que no te gusta, pero bueno, después vos te subís a la cama y todo, y nos llenás Y nada de coronavirus y todo Ah, no te escapé Ahora sí, voy a irte libre Ve Recién llegué y mire donde mire hay un sapo Por todas partes de los sapos Este está en casita Miren lo que lindo Cuchi, cuchi Él vive enterrado acá porque tiene frío Y después como hace calorcito sale a comer Ya no me tienen miedo nada, están acostumbrados Bueno, nos vemos, dormí bien Chau Vamos a olvidar de comer a los peces un poquito Ahí está Toma chanchi Come, come Bueno, y en este subcanal de pesca urbana voy a estar subiendo tutoriales vivos y más, como dice el título Así que, bueno, van a hacer videos un poco más cortos, más caseros, pero bueno, espero que les gusten No No